¡Estás escuchando a Óscar Herrera! 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 ¡Suscríbete! ¡Estás escuchando a Óscar Herrera! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La loca es la que tú provocas y me pones mal. Esto no es normal. Tú a mí me hiciste un boo, tú como Camilo Tutu. Me sales en todo el lado como un anuncio en YouTube. Cuando estamos en no leo y más que en Kung Fu, por eso no me olvido. Y también sabes que las cosas que hacemos son un tabú. Nos quedamos en la peli como un tattoo. Si me preguntan por ti, yo les digo no sé por qué nadie lo tiene que saber. Porque las cosas que hacemos son un tabú. Nos quedamos en la peli como un tattoo. 24-7 controla mi mente. Más conectado que un radio con Bluetooth. Yo no sé lo que tú me hiciste. Yo no sé lo que tú planeaste. De mi debilidad te aprovechaste. Con los tragos me engañaste. Y yo no sé lo que me hiciste. Yo no sé lo que planeaste. De mi debilidad te aprovechaste. Con tu fantasía me engañaste. ¿A qué no te atreves? A soltarte conmigo. A acostarte conmigo. Sin ningún compromiso. Yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. Solamente el tan gris que cuando tu llamas te responde. Yeah. Mami te llamo callao. Pa' ti siempre activao. De gusto porque en la cama soy un degenerao. Le llego acelerao. Y loco por echarte cuarenta. Contigo la brillaquera aumenta. Yeah. Ya me lo que tienes allá atrás. Ese Nicky Young que le mete reggaeton pa' chingar. Llego a depositar. Tú a resucitarle. Esta vez yo no quiero que pares de gritar. Tú no eres mi marido. Ni tampoco mi hombre. Solamente el tan gris que cuando yo llamo me responde. Yo no soy tu marido. Ni tampoco tu hombre. Solamente el tan gris que cuando tu llamas te responde. Like. El directo. Óscar Herrera. Yo no quiero amor. Yo no quiero otro amor. Yo no quiero 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 amor. R. V. F. V. La vida son dos días, mami. No lo tengas en cuenta. Pero es que tú eres mala y siempre te pones violenta. Mujeres como tú. Me encuentro como cincuenta. Mejor me quedo solo. Así nadie me molesta. Desde que te fuiste. Mi vida es una fiesta. Tú a mí me perdiste. Salí de la tormenta. Ahora no estoy triste. Mi cabeza contenta. Me siento bien y eso a ti te rellenta. Ahora la gozo. Te anotan tus mentiras. Te veo mejor solo. Voy a vivir mi vida. Voy a hacerlo como es. Pide dos. Pide tres. La noche está pa' fumar. Pa' pelear. Pa' beber. Ahora voy a disfrutar. Pide dos. Pide tres. Que no paren de bailar. Que los míos estén bien. Eh. Métele con candela mami. Métele con candela. Que la noche está pa' darle duro. Por la bellaquera. Espera. Métele con candela mami. Métele con candela. Como nadie. Estamos puestos pa' problemas. Ahora tengo a otra. Pero pa' matar la estrella. No quiero relaciones. Y a ti no te quiero ver. Tú pensabas que mi vida. Solo to' a tu mujer. Aquí nadie ha sido fiel. Ahora lo gozo. Pero no creo en tus mentiras. Y veo mejor solo. Voy a vivir mi vida. Ahora lo gozo. Ya no creo en tus mentiras. Pero mejor solo. Voy a vivir mi vida. Hoy te recojo en el Lord Roy como creo. Como ese culo hasta abajo floteo. Y a la hobby donde quiera yo le llevo. Oye la suerte porque mi vida se asustó. Espérame en la disco que hoy te recojo mi nave. Toma las billetas que la noche nunca acaben. Si viene su novio entonces hablamos en clave. Ella prende un fil y yo quiero que me lo mames. Mami. Yo soy un G. Cuando la llamo siempre me dice que sí. Exploteando botella en el VIP. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que tú me prefieres a mí. Cuéntale. Yo no quiero problemas. Tengo otras nenas que lo mueven bien. Y tu vista tan buena no me venga a pelear. No te quiero escuchar. Solo quiero joder, bailar, vacilar. Ahora lo gozo. Ya no creo en tus mentiras. Te veo mejor solo. Voy a vivir mi vida. Ahora lo gozo. Ya no creo en tus mentiras. Te veo mejor solo. Voy a vivir mi vida. Ay, ay, ay. Si quieres que me pase cada vez que te veo. You know, baby, momma. Quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Me puse a dedicarte el tiempo. Tiempo de tuyo había perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Estoy solo y ahora eso es un lío. Pa' que salgo pa' la pista pa' el party. Baby, suelta el colimari. No quiero que me llames mami. Ando suelto de party por Miami. Má, tan chulita que te ve. Es seguro y parece de TV. Ando con par de clavos y par de punto diez. Yo te digo, ando pa' que tú me la de mi cubanita. Quieres que prenda. Tú me conoces, por eso es que no se aprenda. Hangueando en Dubai, la baby está en Flow Kendall. Yo soy la movie, cabrones, no me la vendan. Mi cubanita. Quieres que prenda. 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 Yo soy la movie, cabrones, no me la vendan. Quieres que prenda. No hay nada malocador, vengales que alocador. Apenas te puedes ver. Todo lo que por ti siento, me entiendo como mujer. No digo que no, que no. La prueba de mi querer. Tú eres y no lo sabes. Se sigo, dice. No dejaré que nadie en mi lugar quise. Tú mi matadora, que mi vida roba. No lo digo en bomba. Dime qué pasó, mamá. Yo sé que no me prometiste nada. Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada. Tu aroma se quedó en toda mi almohada. Y las sábanas bojadas. Yeah. Hay tantas cosas que no te dije. ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective. Engarra con la soledad y así no se vive. Estás escuchando a Óscar Herrera. Mera, mami. ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? Pa' arriba, pa' abajo. Lento, lento. 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 Hacho, mami, esos movimientos. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pan. Los muchachos en la esquina están buscándose el pan. Un minuto de silencio pa' los que ya no están. Recuidado porque siempre hay un traidor en el clan. Hacer memillo es el plan. Los contratos millonarios como Carlos Beltrán. Nadie quiere estar atrás. Por eso mueven hasta atrás. Las caletas que lo juegan nunca van a encontrar. Hay más cosas que comprar. Por ahí viene la escasez de estar pelado. Me cansé el Jockey dijo coronamos. Facilito lo pasé. Me presento siempre mirando a los ojos. Un placer. Los menores me preguntan pa' hacer tiques que hay que hacer. O sea, este carro está en ley, señor oficial. Cuando tú entres que hay veladores que van a avisar. A la que prueben los nuevos más se van a enviciar. Si yo bregara en los trabajos pusiera mi inicial. Sigue moviendo. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pan. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pan. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, 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 pin. Ando de país en país. Siempre subiendo desprecio. Soy puro. Las putas me quieren y yo las desprecio. Estoy en buscarme el peso. Fuerza pa' todos los presos. Que están cumpliendo sus sentencias. Lo pienso y me estreso. Prisica pa'l bajo el mundo como Tommy Olivencia. Dejando cero evidencia. Voy a ser millones por estar rimando vivencia. Por ahí se está diciendo que yo soy la eminencia. Mi mate se pasa en la iglesia. Dios bendice a todos los míos y todos los suyos. Cuídamelo. Si me pasa algo me envidian por como fluyo. Encima de la pista dicen que a la calle yo lo incluyo. Quieren que tú no lo tengas. No quieren tener lo tuyo. Así son estos cabrones. Como estoy buscándome el dinero. Piensan que yo estoy invirtiendo en los aviones. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pan. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pan. Periquito, pin, pan. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pan. Periquito, pin, pan. Periquito, pin, pin. Periquito, pin, pin. Hace tiempo no te veo Y ya por Instagram no sube nada Que no estás lista pa' algo nuevo Y que por eso tú no me buscas Pero te apareciste por mi cama Y eso que me dijiste solo pa' nada Hace tiempo que quiero probarte La primera vez voy a aprovecharte Que tú me sueltes conmigo y no estás Percian, percian La puerta de tu seguro solamente por si a ti Tú solo pillas tu madre La calentura de la vida Ahora siéntate conmigo y no estás Yo no la encuentro ni en mi maíz Y no sé de ella Otro Billy, pásame el light de la nombre de ella Pensando vaya a prender otro No sé qué pasó con nosotros Y yo te quiero buscar pero no te encuentro Oigo me dice que extrañas a ti en mi adentro A veces entra a tu hospital y me desconcentro Solo si te vienes conmigo voy a estar contento Dicen que soy loco Véjame si te toco Un perro guiseñando yo dándote esa hoja Dile que muere por mí que no me quieres poco Que mataría por ti la saco un poco Dicen que soy loco Véjame si te toco Un perro guiseñando yo dándote esa hoja Dile que muere por mí que no me quieres poco Que yo mataría por ti la saco un poco Mami si está fría Estoy en la mía Para calentarte Pero todavía No le llegan porque tiene un piquete Cabro Tiene un piquete Tiene un piquete Ahora me dio pa' las mujeres Vicky ya me trajo de Colombia Dos mami con los poderes Hola parcero, ¿cómo tú estás? Yo, yo estoy esperando que me dé el de atrás Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mamila Tú tienes que activarte, ponte las pilas Las mujeres me reciben con mamila Mami si estás fría, estoy en la mía Para calentarte Pero todavía no le llega Porque tiene un piquete, caldo Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete Tiene un piquete, tiene un piquete, cabrón Tiene un piquete, tiene un piquete, tiene un piquete Tiene un piquete, cabrón Live, en directo, Oscar Herrera El bombón de la nena fina Open al show, toca la bocina Ok, tres palentos en su encima Con ese movimiento flota un tarima Hace más rima, hay que baje, baje, baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres desdraje, baje, baje Ven, mira lo que traje, baje, baje Traje batalla de colores, power, some power Me tiene prendida, tal, after tower Tú quieres la luna y te deje en Marte Pa' estudiar su cuerpo, Mikey, por partes Tacata, tacata, esa nena quiere Tacata, tacata, tú quieres Tacata, tacata, si me miras más es tacata, tacatum Tacata, tacata, esa nena quiere Tacata, tacata, tú quieres Tacata, tacata, si me miras más es tacata, tacatum Pa' las naturales y las operas Pa' las que les gusta hasta arrebatar Un flow que rompe todos los recordines Tacata para tu campamento, placata para el que opine Tengo el delivery que están poniendo en práctica Ni ponerte a dieta pa' hacer que alcances hasta gata Sueltan los billetes pa' ver si les doy las galletas Creen que la tienen pero es que en verdad no tienen nada Si te pasaste se te da de baja Estoy poseída, tengo espíritu de jefa Si no está metiendo entonces usted no va a probar Desde que llegué puse esta gente a reprobar Tacata, tacata, esa nena quiere Tacata, tacata, tú quieres Tacata, tacata, si me miras más es tacata Tacata, 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 esa nena quiere Tacata, tacata, tú quieres Tacata, tacata, si me miras más es tacata Tacata, tacata, tacate, mhhh Dime, dale, ¡Xa-DG hay! La noche está pa' un remix, Pa' de mini Una buena combi pero que maten los ennis Escuchando un poco de Arca, también de la Easy Un par de mujeres pa' matar a la bella Krisi Don ta' ready, el DJ más ready Quire en este escuelo un poco de chesín y eddy Y ando en el bandidaje como el voltaje Carita de bambino, pégate que hasta salvaje La noche está con Philly Yo te dejé ni una buena disco La música un buen DJ Yo pongo una del cangrión Ella Nelly Wisin Una de Gocardes, también una de Ibi La noche está pa' guipi Fumar creepy Yo sé que fue lo que te quería Ya ponga una nandy de Chencho y Mati La boca que ande con a mi mano de Rami Lo insuperable No, David De ese verso machismo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia arriba no mire Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Y ya, ya, ya Y sale en serio Te quedo divina Y vamos pa' el party Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta De todas las venidas Pero ninguna como la primera En la piscina Qué suerte Que soy yo el que puede comerte Que hice para amanecerte Cada día que pase lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas a esperar tu retorno No vamos a pirar Si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida voy a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas Vamos a quitarme Estás escuchando A Óscar Herrera Las cosas que mi gente quiere Son las cosas que siempre he querido Una copita pa' brindar Y otras dos pa' los dos Que vienen contigo Los que no me subían A internet vacilando de amigo Ahora que nos ponen La alfombrita roja Vienen conmigo Me maten si no pueden entrar Me muera, no les puedo fallar Yo sin esta gente Pa' qué cojones quiero Pasar Me maten si no pueden entrar Me muera, no les puedo fallar Yo sin esta gente Pa' qué cojones quiero Pasar Agua La alfombrita roja La alfombrita roja No nos equivocamos No nos equivocamos Nuestra gente es lo primero La alfombrita roja No nos equivocamos No nos equivocamos La alfombrita roja La alfombrita roja Yo voy a jarte duro Mami no respondo Me pido profundo Que voy entre los hondos Dispuesto pa' darte Chiquibombón Mami la noche está buena Y la disco está llena Mañana palomino Pa' la playa Sol de arena Y el calor La que quema encima De tu piel morena Ay, como dice general Es que tú estás bien buena Baila que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si vinimos pa' la disco Tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo Y tú lares en el cartel El mamaría 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 Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Una chica En bikini En el hoyo En la orilla del mar Y ahí mismo La voy a devorar como animal Ya tengo el deseo carnal Ya tú sabes lo que va a pasar Mami cuando terminemos Vuelveme a comer Esa isla que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si vinimos pa' la disco Tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo Y tú lares en el cartel Mami tú se bombón Yo te río a London Yo voy a darte duro Mami no respondo Me pido profundo Que voy a traerlo hondo Me he puesto pa' darte Chiquibombón Mami tú se bombón Yo te río a London Yo voy a darte duro Mami no respondo Me pido profundo Que voy a traerlo hondo Según una parte Seguido conmigo Que se llama Y qué fue Y qué fue No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de can, king, king Y qué fue Y qué fue No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de can, king, king Bamboo Chapa Dough Dough Tú dijiste la liga La mamá Muñeca metita en la pata Deja ese paquete, paquete, paquete Si a ti te ganaste la yata Uy qué mal por La tipa se trancó Parece que le falta aceite Ese motor ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Va a hacerle Ranky de can, can, can ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chapa Va a hacerle Ranky de can, can, can BAMBO Chapa Doggystar Repetencia La patrilla Se escucha, escucha 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 A celular Acelular Acelular Aquí ya en el vaiferico Acelular Aquí ya en el vaiferico Acelular 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 La patilla. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.